Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Jaime Bailey y esto es Tendencia. Hoy, qué honor, se cumple la entrevista soñada de mi vida. Nunca antes la había entrevistado. Voy a conversar y es un inmenso honor para mí. Y no son palabras vacías, lo digo de corazón. Con la más grande estrella que uno podía imaginar, no solo acá en Argentina, en cualquier lugar. Es una mujer cuya sola presencia inspira, ilumina, alegra y embellece. Es la mujer que yo hubiera querido ser, no pude. Es Susana Jiménez. ¡Qué honor! Nunca me habían dicho una cosa tan linda. Jaime, qué genioso. Lo mereces, ¿no? Ay, mi amor. Bueno, te ves como un millón de dólares. Estás espléndida, estás radiante, Susana. Estoy bien, sí, estoy bien. Estoy contenta. Estoy pasando un año muy tranquilo, muy exitoso. Pero muy tranquilo a nivel contención, como te dice ahora. Viste que toda la gente dice la palabra contención. Usa esa palabra rara. Yo tampoco sé, pero la siento. A mí nadie me contiene. No, yo también. Es nueva. ¿Vos tenés a alguien que te contiene? Es nueva. Y es más, a mí me irrita cuando la escucho. Y ahora estoy diciendo lo mismo yo. Así, ¿no? Pero es una palabra nueva, como estoy contenida, estoy enamorada de un hombre que me contiene. No sé qué quiere decir, pero todo el mundo lo dice. Debe ser que no te deje hacer la realidad. ¿Qué sé yo? Claro, claro. Ahora, la última vez que nos vimos fue en un recital de Shakira en Miami. Y no estabas tan tranquila. Estabas inquieta, estabas eufórica, bailaste todo el recital. Estaba loca bailando y gritando. ¿Y Shakira o Madonna fue? Shakira. ¿Fue de Shakira? Ah, porque fue, no sé, me encanta Shakira, la adoro, la admiro. Y estaba repleto ese estadio, Dios mío. ¿Y te acuerdas que estaba Cecilia Boloco ahí también? Estaba Boloco con nosotros en la misma fila, flaquísima, divina. ¿Estaba con vos o no? Yo estaba entre vos y Cecilia. Pero, ah, yo pensé que habías ido con ella. Fui con ella, sí. Ah, ok, ok, sí, 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 sí. ¿Y te gusta ir a recitales? Sí, cuando viajo voy a muchísimos recitales, todos los que pueda, porque, bueno, uno aprende muchísimas cosas. Y ha habido al de Madonna también, que me encantó. ¿La admiras mucho a ella? Me encanta, me encanta el show que hace, me encanta la forma en que está hecha, los bailarines, el vestuario, la inversión, my God. Y, bueno, después fui a Las Vegas y también estuve viendo todo. ¿La has conocido a Madonna? No. ¿Te gustaría? Me encantaría, me encantaría. Estuvimos por hacer notas, pero ella no viaja, o sea que tengo que ir yo a Estados Unidos. Y ella me recibía en su casa y, no sé, por una cosa o por otra siempre se va dejando. Cuando ella vivía en Estados Unidos, ahora no vivía. Claro, ahora está más tiempo en Londres. ¿A qué gran celebridad te gustaría conocer si pudieras elegir a una? Una asignatura pendiente que tengo de Richard Gere. Pero estuvo por venir a tu programa. No, estuvo por venir mil veces. Sí, sí. Pero mil. Ya programado, qué sé yo, anunciado por la tele y después, ¡pac!, se caía. Como cuatro o cinco veces, te digo, me lo debe. ¿Y por qué él? ¿Te gusta mucho? Me encanta, me encanta, me parece espléndido. Sí. Bueno, espero que no pase mucho tiempo más porque después ya no me va a gustar cuando ve. No, pero después me encanta. ¿Y cuál es la celebridad de las muchas y muy notables que has conocido que más te ha impresionado? Que un recuerdo más poderoso e imborrable ha dejado en vos. Creo que la más cercana a mi corazón es la Isaminelli, seguro, porque es muy cariñosa, somos amigas. Ella dice que es la primera vez que nos miramos a los ojos, somos amigas forever. Y es lo que yo siento también. Y es un ser muy desprotegido. A mí me da ganas de apretarla, de besarla, de decirle que todo está bien. Porque me hace acordar en ese aspecto un poco a Marilyn, ¿no? Lo que contaban de Marilyn, que era tan insegura siendo quien es y todo lo demás. Y después de una celebridad así mundial que me haya impactado, Sofía, Sofía Lorena. Oh, Sofía. ¿Por qué te impactó? Me impactó por su actitud, por su belleza, primero, número uno. Por su actitud como de reina. Es como una reina que está así esperando y saluda así cuando va en el auto también. Como una reina, todo como reina. Y me impactó también por su sencillez, en el fondo. Porque entré al camarín para saludarla y decirle, hola, bueno, yo soy Susana. Me encanta tenerte acá. Es la ilusión de mi vida. Te amé toda mi vida. Y ella le temblaba todo así. Hoy estaba nerviosa. Me dice, ay, no, no, no. Poduto dormir. Y él y cera por venir acá. Y yo, ¿cómo? Sofía Lorena, está por nerviosa por venir acá. Es una cosa increíble. Increíble. Ahora, vos sos, y no hay ninguna salamería en esto, vos sos también como una reina. Y yo el otro día leía una cosa muy linda que dijo Borges cuando le dieron el premio Cervantes. Dijo, el destino de un rey o de una reina es hermoso y es fatal porque no lo elige y lo acepta y lo cumple. ¿Vos sentís que sos una reina y que el destino te impuso esa tarea? No, yo no siento que sea una reina. No, no, para nada. Es más, a una reina es sí, es como vos decís. El destino se lo impuso. Y no puede escapar. Por sangre y no puede escapar. Yo colgo los botines y me voy cuando quiero. Es muy diferente. Pero no vas a colgar los botines ni te vas a ir. No, por ahora no. A veces que digo que sí, a veces que no. A mí la televisión me cambió la vida indudablemente, ¿no? Pero también te digo que es divino, pero hace 20 años que estoy en ese camarín, 6 o 7 horas por día. Y es un poco, a veces me siento en Alcatraz. Porque me gusta viajar, que es para lo... Lo que más me gusta en el mundo es viajar. Porque lo demás, qué sé yo, cuántos autos podés tener, cuántos tapados podés tener, cuántas carteras podés tener. O sea, en cambio viajar te abre la cabeza, te pule, te enseña cosas. Me parece que es lo más importante. Y no puedo por el programa, ¿no? Y antes no podía por el teatro. Y antes no podía por... Eso es lo que... ¿Alguna vez te ha pasado, esta es otra pregunta tonta, que te han rechazado la tarjeta de crédito? Porque uno se imagina, Susana, compra lo que quiere. Pero a veces uno se olvida que una tarjeta está vencida, que expiró. Y uno da la tarjeta y te dicen, no señora, la tarjeta no... Sí, puede ser. No que me ha... O que me han rechazado. Sí, puede ser. Puede ser. Alguna vez me ha pasado. Sí. Me ha pasado. Estaba vencida y tenía la otra adentro. Claro. No la había cambiado, pero bueno, ya está, firmé la otra y ya... Porque yo me preocupo muchísimo de eso, sobre todo cuando viajo. Que esté todo pago, todo perfecto, pues espantoso que te digan eso. A mí cuando me ha pasado es un bochorno absoluto, claro. Claro, claro. O que te roben todo. A mí, un año antes de ir a México, me robaron la cartera en Miami. La única vez que me robaron en mi vida fue en Miami. Mira qué curioso, no fue en Argentina. Y yo me digo, pero me voy mañana a México. ¿Cómo hago sin cédula, sin tarjeta? Bueno, cédula no porque tenía el pasaporte en casa, pero sin las tarjetas, nada me quedó. Bueno, llamé al banco y nada. Le dije, por favor, deposítenme en el motel de México plata para que sepa. Y llamé a mi publicista de Miami para que les explique lo que había pasado. Es un papelón. ¿Y qué te gusta? ¿Alguna vez has querido comprar algo que, digamos, la plata no te ha alcanzado? No, no, la verdad que no. Porque además yo soy medida, siempre fui medida para, para, desde que empecé a trabajar, por ahí me he dado gustos extravagantes cuando no podía mucho. Pero bueno, yo siempre he invertido mucho en mi imagen, ¿no? Y en, sí, en mi imagen lo que uno es. Yo soy mi fábrica, tengo un solo obrero, que soy yo. Pero hay que, hay que... ¿Y cuál es tu principal extravagancia? ¿La ropa, probablemente? Claro, la ropa, la ropa, los zapatos, todo lo que significa la... Pero siempre fue así. Yo me acuerdo que mi primera película, mi primera película, vean, hacía de extra, no de extra, pero decía una sola frase en toda la película y me pagaban 10 mil pesos. Y 10 mil pesos me costó el vestido que me compré para hacerla. Increíble, increíble. Así que... Y cuando un vestido ya no te gusta, ya pasó de moda, ya no te va, ¿qué haces con toda esa ropa? Yo me preguntaba... La alta costura se guarda. Siempre. La alta costura se guarda porque siempre vuelve. Viste que ahora lo último es vintage. Sí. Y se vuelve. A veces vendo una parte porque no tengo lugar y otro regalo. Cuando quieras regalar un vestido, llámame, por favor. ¿Sí? Sí, me encantaría tener un vestido. ¿Pero tenemos la misma talla? Yo creo que estoy... Sí, podemos tener la misma talla. Ocho. Ocho. Ocho a mi vida. Yo me debo ser nueve, ¿eh? Yo estoy, pero... No, está flaco. ¿Te parece, Susana? Sí, te juro. Dios preserve tu miopía. ¿En serio? No estoy tan flaco. No, no te veo mal, no estás espléndido. Flequillo perfecto, como siempre. ¿Y debería cambiarlo? No, no. Antes lo usabas también, pero como más abiertito. Te pasabas la mano y por ahí te quedabas. Ahora ya está declarado el flequillo. Declarado. Declarado. Salió del clóset el flequillo. Sí. Sí. Y, digamos, si recuerdas tu infancia, ¿fuiste una niña feliz? ¿Tuviste una infancia feliz? Sí, sí, sí. Yo siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Yo creo que sí. Analizando muchas cosas, ahora pienso que muy feliz a veces no he sido, porque mis padres se peleaban mucho. Había problemas familiares de toda índole. Pero siempre yo tenía mi mundo y, no sé, jugaba y jugaba a actuar y a cantar y vivía como en mi mundo que era muy creativo. Eso es lo que extraño yo a los chicos de ahora, que no tengan esa cosa de aburrirse en una siesta en Córdoba en enero con 40 grados, que todos iban a dormir la siesta y, por supuesto, los chicos no duermen la siesta, no les gusta. Y tenía que llenar mi tiempo y siempre era divertidísimo. ¿Sabías que ibas a ser una artista muy famosa? ¿Esto lo presagiabas? No, 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 para nada. No, 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 nunca me imaginé, sinceramente nunca me imaginé. Pero siempre me gustaron todo ese tipo de cosas, los artistas, las mujeres lindas, los pelos largos, los hombres fabulosos, qué sé yo. Me encantaba, iba al cine todos los días con mi abuelo. Yo pienso que ahí nació todo, mi, qué sé yo, este amor por el show business. Porque mi mejor, uno de mis mejores recuerdos era que mi abuelo Alberto me pasaba a buscar todos los días, más o menos a las dos de la tarde, íbamos a ver tres películas. ¡Ay, qué lindo! En el barrio daban tres películas. ¡Qué divertido! Veíamos dos, porque no aguantábamos. ¡Qué divertido! Pero era genial. ¿Te gustaría volver a actuar en una peli? Sí, me gustaría, me gustaría. Si es un libro fabuloso, me encantaría. ¿Vas al cine aquí en Buenos Aires o más en Miami? Voy al cine y sí, voy mucho, voy mucho. ¿Aquí también? Sí, acá menos, pero veo las películas igual porque se compran, se alquilan, todo lo nuevo está. Y en Estados Unidos voy todos los días. Claro, claro, sí, me parece que alguna vez te he visto ahí en los cines de Lincoln Road, te encanta. Todos los días voy, ¿vas al Lincoln Road también? Me encantan, me encantan. Yo también. ¿Cuál fue la última película que te hizo llorar? Ay, no me acuerdo. No, ¿alguien sabe cuál? Porque yo les cuento a todos. Decime, Marce. ¿Cómo no te acordás? No me acuerdo. Pero yo me olvido de todo. Sí que anoche vi una que odié, que no me gustó nada. Una de Jude Law y Juliette Binoche. Violación a domicilio. Ya me aburre las malas películas. Cuando estás en casa y estás sola, ¿es verdad como he leído? Porque he leído mucho y uno nunca sabe que es mentira y que es verdad, que te gusta el internet, que te gusta entrar al internet. Sí, sí. Me quedo hasta muy tarde jugando. ¿Cómo jugás en internet? ¿Qué haces? ¿Chateás? El Bookworm. No, juego a juegos. ¿Juega a juegos? Ah. Ah, sí, sí, no. ¿Chateo no? No. No, para nada. Juego al Bookworm, al Snood y al Bijul. Ah, caramba. Son mis tres juegos. Y tenés... Me quedo hasta las tres de la mañana, cuatro. ¿Sos buena? Quedo, quedo trastornada los ojos, pero se me cruzan así. Sí. Pero, bueno, me gusta. ¿Te entras a...? No, y después voy a la cama con la laptop. Y ahí sigo con unos snoods antes de dormir. Ah, o sea que es casi una adicción. Sí. ¿Y te gusta entrar a YouTube y ver videos tuyos? No, no, no. Hay muchísimas. A veces lo hago, yo sé que hay. Pero a veces lo hago, pero no mucho. ¿No te gusta verte en la tele? Por ejemplo, ¿tu programa lo ves al día siguiente? No, no. No, no. ¿Por qué? No sé, tengo miedo de no gustarme, tengo miedo de qué sé yo, de algo, no sé, te juro que el único que pedí a los chicos que me lo hagan ahora la copia es el de Liza porque quiero tenerlo de recuerdo y es memorable. Y tengo todos los otros en los que ha venido, que ha venido dos o tres veces, dos veces. Pero no, no me veo. Y estaba tratando de imaginar tu vida doméstica, íntima en casa. Por ejemplo, con la laptop, en la cama, tres de la mañana. ¿Entrás a Google y pones tu nombre, Susana Jiménez, a ver qué aparece? No. ¿No lo hiciste nunca? No. Mejor, ¿no? Sería una pavada. Me muero. Y me hace alguien dice algo malo, me lo puedo dormir. No, 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 no. Y cuando alguien dice algo malo... Me muero, no quiero escuchar. ¿Te afecta? Ah, sí. Pero nadie me dice nada malo porque si me lo dice, acá me lo filtran todos. Pero además, una de las cosas que yo más admiro de vos es que vos nunca decís nada malo de nadie. Porque no me gusta... No, nunca. ¿Por qué? A los otros lo que no me gusta es que me hagan a mí. Haces muy bien. Y eso es una... Son frases que me quedaron marcadas desde chica. Y mamá sí me decía, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y me marco, ¿viste? Y no lo hago. Muy bien. No lo hago. Y es una cosa infrecuente, sobre todo en el mundo de la tele, ¿no? Pero es que ahora todo el mundo habla de todo el mundo. Es una cosa insoportable. Yo leo en todas partes, en revistas mundiales, entrevistas a grandes artistas y poetas y escritores. Y nadie le pregunta por otro. Sí, sí. Qué sé yo, ¿viste? Y acá siempre te tratas de enredar. Sí, qué opinas de fulano de tal, qué opinas de... Pero qué sé yo, ¿qué me importa? Sí. Es raro eso. Es una cosa muy nuestra. Porque acá hay que ser de arriba de la boca. Sí. Siempre estamos litigando radicales o peronistas o algo. Viste, siempre hay como una especie de bandos. Y la verdad a veces está repartida en todos los bandos. Por supuesto. Sí, en todos lados hay gente buena. Obvio. Pero yo no me olvido que una vez estábamos en los premios MTV en Miami, entonces nos encontrábamos, vos estabas creo que con corcho. Yo te dije, tengo esta broma, quiero hacer esta broma, le voy a tomar el pelo a Emilio Estefan, que es amigo. Sí. Y vos, con una gran sabiduría budista, me dijiste, no hables mal de nadie. No. Pero no te hice caso, por supuesto. Pero, ¿qué le dijiste que no me acuerdo a Emilio? ¿Qué le dijiste? Y dije, aquí los nominados son y no sabemos quién va a ganar porque ninguno de los discos ha sido producido por Emilio. Uy, bueno, pero era lindo. Se rieron. Era lindo, era lindo. No, porque a los artistas no les gusta escuchar nada malo. Lo mismo que yo sufro cuando veo una película de alguien que amo o de un amigo y no me gusta. Claro, claro. No sé cómo decírselo, trato de no llamar. Claro. Decírselo, decir que estoy afónica, cualquier cosa, pero no hablar. Claro. Porque me duele, porque no nos gusta escuchar la verdad. Porque hasta que pase un tiempo, después sí.